buenas mi gente en esta ocasión vamos a ver una cuenta chetada no chetada en personajes sino chetada en diamanticos miren esto esta es la cuenta es de slink me la ha prestado me dijo oye alexis tengo una cuenta en vip 18 creo o no sé qué vip sea vamos a verlo vamos a ponerle vips hay vip no no lo queremos ocultar vamos a ponerlo para todo el mundo es 16 ok 16 no tan mal no sé cuánto dinero sea para llegar a este nivel pero vamos a ver qué cosas tiene vamos a ver qué cosas tiene cositas chulas por acá ok esto no lo ha comprado ok no ha comprado esto bueno ya lo hubieras comprado si le metiste un 16 comprado que te dan diamanticos vamos a recoger sus cositas que no son nada extraordinario ultimate trio como que se le dio recoger lo vamos a recoger estas madres ok estos son del neighborhood listo por acá que tenemos creo que lo más extraordinario son sus son sus diamantes casi tiene 400k de diamantes son 394 mil 959 diamanticos ok vamos a ver qué personajes tiene su formación principal tiene un orochi chris creo que es el más chetado tiene arma vamos a ver cómo lo tiene al menos smacks a huevo tiene smacks al menos me sirve tiene un chan en chan en seis estrellas nada más con lake mal mal le hubiera sacado smacks tiene un omega ruben pero todavía le falta el smacks le hace falta un arma ok tiene un cazuelas con lake activado ok tiene un mizuchi en seis estrellas con un lake activado bueno bueno y tiene una que elitarre igual con lake bueno vamos a ver más abajo tiene a un instig york y tiene un ash crimson a un jeje crazy york y también con water amateur también ole katy leona tiene el chiquis haraki terry mami le está sacando todos los a mira le está sacando todos los smacks a los personajes bajos vale eso está guapo yo la gente todavía no he hecho eso pero siento que ya debería de sacarle los smacks a los personajes también que están un poquito bajos como los aptitud 13 ok no tan mal eh mira les va sacando como que de a poco algunos los tiene con más algunos los tiene con menos ok un guis seis estrellas con thunder chan tenemos a chris benimaru king andy tenemos al país joe guenix saizu esta como se llama fox y mister rick duolon atena lucky takuma clark angel whip máxima bao krauser momoko gorito daimon espero que ya saquen a gorro daimon vale esta hater leona llamas aquí nakuduro y yori normal ole yori lo tiene con smacks tiene a ralph a ralph si tomilos tiene a rugal con smacks y con earth ole perro es mucho eh creo que acá te pide vamos a ver que es lo que nos pide un personaje en earth creo que nos pide dos armas ah nos pide tres armas para un nerd que perros men que perros son estos jejeje bueno es demasiado costoso es subir un personaje a earth porque nos piden tres armas creo que aptitud 14 y 15 son iguales nos pide tres armas tiene cazuelas con smacks por lo visto creo que jugaba bastante antes no sé si era de él su cuenta pero se ve que los personajes antiguos pues los tiene como que leveleados como que crazy yori guis los personajes antiguos pues los tiene ahí bastante bien leveleados ok pues ya vimos que su crazy lo tiene con smacks ok vamos a ver acá con esoteric que tiene nada más por curiosidad ok nada extraordinario tengo mejores esoteric y soy vip 11 bueno bueno no tiene tantos esoteric chidos ok tiene bastantes de estas cositas pero igual si le das un quick upgrade se van todos a la verga se van todos bien rápidos cosmic powers ok cosmics no no tiene de estos me dijo que me puedo gastar todo lo que quiera menos diamantes no así que chiste men así que chiste no importa vamos a gastarnos cositas que no sean diamantes ok cosmics no tiene tan buenos eh este mega rugas ni siquiera le tiene ok listo fashions tiene el de orochi chris tiene el de cazuelas también lo sacó creo que no tiene buenos fashions eh por lo visto tiene el de ash crimson vale vale este de chris me gusta no se como se saco ah creo que lo vendían no creo que este es el que cuesta dolarucos este de chris bueno vamos a ver en las runas ahora runas no vato como que le pones estas runas a chris no tendrás killing soul mira tiene una una de estas rojas una gut rat bueno le van bien estas del lobo pero yo le pondría killing soul sinceramente bueno no tiene buenas runas eh como que un max como que un cazuelas esta no esta no men como que es esta para el chan para el chan y cazuelas estas que están acá bueno ahí no le voy a mover no le voy a mover le acomodo le acomodaría sus runas pero la verdad es que para que me meto vale vamos a ver acá en store cuantos tiene tiene 10 mil vato ole perro vamos a tirarle unas cuantas vamos a tirarle unas cuantas vamos a tirarle 500 5 tiros a ver que nos toca ok nos tocó una dragon tiger de 4 y vamos por la última listo no nos tocó tanta suerte ok vamos a las nest transformations que voy a subir un video donde me tocó una un core rojo de estos combinando si no es que ya está ok no tiene buenos vato creo que no juega mucho creo que nada más hace sus tareas diarias por eso lo que hace nada más es juntar diamantes por lo visto porque no tiene cosas buenas bueno no tiene tantas cosas chulas acá creo que ya son todas por acá de strikers veamos a que personajes tiene soporte ahí voy a cuidar que no es es change ok nada más tiene estos también tiene orochicris orochicris es bueno eh yo pondría orochicris déjase kyo kyo no sirve vamos a ver por acá es que no sé vamos a ver mejor en items creo que es lo más suculento que pueda tener me mostró una imagen y tenía bastantes cositas vamos a ver ya llevamos 8 minutos de grabación tiene bastante SP guardado se dan cuenta si se dan cuenta miren esto no se puede abrir porque son bastantes que es esto son fragmentos de aptitude 15 ok acá tenemos esoterics naranjas estos son fragmentos aleatorios de personajes aptitude 14 son esoterics ok estos son los del vip rewards estos se los dan por ser vip vale a ver este que es estos son arena los que te dan en el cross server arena perfecto esoterics miren tiene bastantes cuisin boss me sirve que es esto ah esta es el arma ya habían sacado el arma acá te falta un arma de de omega rugal sácalo ah no que es de que es de rugas normal si es cierto ya me estoy excitando ya me estoy excitando pero no pensé que era el arma de omega rugal en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos lo siento vamos ok tiene unos trajes de chizuru yamasaki y angel aquí creo que yo escogí al de al de yamasaki me gustaba más no sé cuándo la dieron pero también la tuve ok tenemos acá unos eye souls de aptitude 14 el mejor vendría siendo este men el ignis da mucho bloqueo ok tiene algunos fragmenticos ok tenemos fragmenticos de eye soul de kiones kula daimon cero y nameless aquí si no sabría cuál es cuál es mejor pero yo escogería a kiones ok fragmenticos de shion soldado oswald y shunay yo me llevaría shunay men 100% 100% shunay vale tenemos mira creo que le tiró un five soul vale ya me llevo estos los los power fragments son 40 ok fragmenticos de omega rugal y de ash ok de aquí creo que es bueno este vato goemix es muy bueno de striker también quita estados alterados quita rage a la fila de atrás creo vale tenemos de omega rugal y de ash eye souls yo me llevaría omega rugal porque omega rugal da revirt bueno da resurrección a un personaje aleatorio que no reviva y de estos ya me llevaría superstar atenta vamos sigamos viendo que más hay voy un poquito lento vale que hay más de estos ok aquí tenemos fragmentos de clark cutie terry vice y ralph yo me llevaría los de cutie terry 100% oh mira tenemos acá un fragmentaco aquí tenemos un libro los de los libros casi no estoy tan seguro no 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 tengo bastantes así que no sé no sé de libros me van a dispensar vale mira acá tenemos otro libro otros dos o podemos escoger los orochi blood que sirven para subir los libros ok bueno aquí yo saqué bastantes no sé cuándo lo dieron esto creo que en navidad o no sé cuándo lo dieron pero nos dieron un montón yo tengo un montón ok bueno aquí yo escogería las llavecitas las llavecitas porque pueden dar diamanticos a mí miren acá está este que son los NES para las partes y estos son para los core estos son para los chips creo para los chips ok tiene bastantes esoterics de estos ultra esoterics buena tiene de estos los spiritless marks vamos a gastarnos 6 vamos a gastarnos 7 nos tocó una perfecta excelente bueno ahí agradeceme tiene de estos ok estos ya son fragmentos aptitude 13 yo creo que todos tienen un montón 14 y tiene un montón 1400 ah pero son aleatorios vale son aleatorios ok tiene bastante comida tiene bastantes gemas a ver hasta donde llega no miren es que estas no sirven para nada tiene de estos ok muchísimas 50k de estos vale 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 me sirve estos si sirven bastante aquí aquí por si quieren promover un personaje escogen cual quiera nada más necesitan pues su esnation potion y listo tiene bastantes cajitas vamos a abrir 10 ole sacamos 6 perfecto vamos a ver otras otras 10 chinga su madre 20 nos gastamos 20 bueno te conseguí 15 te conseguí 15 de 20 nada mal buena tiene bastantes de estos men yo estoy subiendo los chips ahora mismo los chips si eres VIP te dan partes rojas para que puedas subir a tus chips rojos ya nada más necesitas pues descomponer todos los chips que tengas ok le voy a dar otra pasadita miren tiene 900 llaves 900 ya son bastantes miren tiene estos que son para subir los pureless mark más comida tiene de estas 186k vato son bastantes son bastantes ok y listo creo que es todo lo extraordinario lo más chetado es lo que tiene en su almacén oh yo pensé que tenía más power fragments men pensé que tenía más power fragments pero no tiene 360 bueno ni modo no se puede tener todo en esta vida 360 360 que no sirven para mucho ahorita sinceramente no sirven tanto pero bueno son algo es algo y listo acá están los demás personajes la verdad es que no tiene bastantes no tiene ni a ni a ignes creo que tampoco lo tiene y nos vamos nos vamos a ver que otra cosita podemos ver a perro tiene bastantes bolsitas de diamantes hagan las cuentas acá cuántos sacas estas son de 88 estas son de 128 estas son de 28 diamanticos hagan la cuenta de cuánto sube tiene bolsitas de navidad creo botitas de navidad este vato no se gasta nada miren también tiene de estas se las hubiera gastado que son los bloodstone ok vamos a ver si tiene 5 souls en men vamos a ver si tiene 5 souls cuántos tendrá bueno quintos 5 souls me refiero obviamente todos tienen 5 souls pero vamos a ver cuántos tiene ok tiene el storm tiene el unjeldin y tiene el wolf bastantes bajos bastantes bajos ya entiendo porque tiene tantos diamanticos bueno podría subirlos y aparte tiene otros cuantos libros ahí guardados entonces podría subirlos no nos vamos a quejar ahora qué más vemos qué más vemos vamos a ver acá cuánta prioridad tiene vamos a ver aquí tiene 53.000 de prioridad le damos un quick fit ahí le ve me gasté me gasté me gasté bastante creo que no debía de haber hecho eso lo siento vato lo siento creo que ni siquiera no men es que por qué le pones esto acá me gasté tu quit fit no qué hice le he cagado bueno al menos algunos no tiene vamos a gastarnos algo ese oro chiquillos está desnutrido vamos a meterle no se va a dar cuenta no se va a dar cuenta que nos gastamos su comida no le digan por favor tiene bastante comida también de atena ok del mate en buenísima a ver vamos a ver acá cómo tienen los talentos ok pues tiene bastante yo tengo como mil tengo como mil talentos y ya acabé de subir todos yo tengo como mil talentos de sobra y ya acabé de subir todos ok también ya los subió todos me sirve y lo que no me he dado cuenta es que tiene 3.6 billones de oro cuánto es esto cuánto es eso es bastante es bastantes oritos no me voy a quejar yo tengo como 17k de millones creo me los gasté hace rato y pues listo creo que no podemos ver más cositas veamos que otra cosita tenemos por acá el club no tenemos gran cosa lo paro vamos a registrar lo ok lo dejamos ahí listo creo que toca DPS tenemos este el boss el ash ash crimson y listo creo que ya es todo me pasaría a despedir vamos a ver que nos dan aquí en beneficio del VIP vamos a ver que nos dan aquí en beneficio del VIP por ser bit 16 tenemos esto que es una para el clon varón tenemos una cartita para usarla en la arena ok a ver más cositas de VIP más cositas tenemos oritos tenemos esto pues SP ay men men es que no hay nada no hay nada bueno miren estos los que les dan si son bastante VIP creo que esto te lo dan ya siendo VIP 10 o algo así son para subir a tus tus chips vale nos dan un power fragment vato nos dan un power fragment por ser bit 16 ole vato eso está bastante suculento me gusta con razón los los vatos del como se llaman los del top tienen bastantes de estos y miren también les dan un peerless mark diario men ok eso está bueno me gusta les dan 20 monedas para tirarlos en en las runas doradas también ok esto está bueno esto está bueno me gusta que les den un un power fragment diario al menos no está mal no está mal por acá que tenemos ok main cast y el pase de batalla pues no lo voy a recoger vamos a ver por último nos vamos a ir acá donde dice beneficios del VIP privilegios ok este también puede comprar una runa por 11000 diamantes ok esto es VIP 18 todavía no está disponible para él VIP 17 tampoco VIP 16 ok 400 de comida esto lo puedes usar para todos los personajes no importa dos runas rojas está bueno runas rojas seleccionable por 11000 creo que está bueno creo que está bueno tenemos también más comida 400 dos chips rojos viendo que con los beneficios del VIP puedes subir a los chips me sirve puedes subir a los chips cuando eres VIP bueno acá puedes comprar 150 power fragments por 8000 hola esto está bueno en VIP 14 ok acá que es esto puede comprar un chunk hasta es el arma de chunk o de choi ok esto también es el fashion de chunk o de choi buena para los VIP 13 por 6680 diamanticos por por acá tenemos el VIP 12 que es sacar 180 fragmentos de chunk o de choi para subirlo a 5 estrellas por 6680 ok este es el que yo tengo creo que ya lo compré lo tengo en un video por ahí busquenlo se llama comprando privilegios del VIP y creo que saqué al choi porque no lo tenía entonces compré acá pues podemos conseguir 180 fragmentos de todos estos personajes que están acá nada mal y listo tiene bastantes cositas no me voy a quejar pero bueno vamos a ver si tiene una pelea ganada tiene 3 millones de power no son muchos vamos a enfrentarnos a este vato y con esto nos pasamos a retirar nos pasamos a despedir mis cracks si por ahí se me pasó algo pues dígame no sé si vuelvo a abrir esta cuenta pero bueno buena 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 vamos Chris hazlo tuyo buenísima buenísima de ese Chris no pinche Chris salvaje bro está chévere está chévere su trajecito también su traje gamer tiene sus audífonos su ropita gamer men está chulo está chulo de Chris aparte su pelito como le vuela su pelito como le vuela se ve chulo se ve chulo vale omega rogan vamos Chris hazlo tuyo hazlo tuyo Chris excelente se nos fue la pobre Athena esa culita pues nada va a llegar a morir ah mira que resistió Athena Athena resistiendo le metieron silence no es que no pega nada ese Chang no pega nada ese Chang buena 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 se nos fue y listo nos pasamos a despedir fue excelente ver esta cuenta está bastante chetada que pedos temen miren este vato 7 estrellas 7 estrellas no me jodas que vergüenza das vato que vergüenza das que estés en ese nivel en el ranking 215 supongo que dejó el juego porque son personajes antiguos que pedo están bastante chetados bastante bastante chetados tal vez dejó el juego es lo que intuo yo bueno pues me paso a despedir nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse y pues darle un like aquí al video nos estamos viendo hasta la próxima chicos se me cuidan y bye bye bye